Es una bendición poderle servir al Señor. Yo me gozo mucho porque Dios está haciendo cosas poderosísimas. Si su hijo o su hija no se ha inscrito para el retiro que tendremos de jóvenes, vamos a tener un retiro de jóvenes que se llama Getaway Weekend. Va a ser de este fin de semana hacia el próximo, así que por favor inscríbalo. Al final del servicio van a estar parte de nuestro equipo de familia para inscribir a su hijo o a su hija. Estamos en una serie de sermones acerca de la oración. Y estoy muy contento porque el día de hoy a las 10 de la mañana estuvimos en un cuarto acá cerca orando a algunos porque creemos firmemente que cuando el pueblo de Dios ora, cosas maravillosas suceden. Que cuando el pueblo de Dios ora, Dios mueve cosas que parecen ser imposibles y las hace posibles. Que cuando el pueblo de Dios ora, podemos experimentar una vitalidad espiritual tan grande que ni siquiera usted y yo nos podemos imaginar. Así que estamos en una serie de sermones acerca de la oración y estamos viendo el Padre Nuestro. Voy a comenzar con una ilustración. ¿A cuántos de ustedes se les ha perdido algo? Es decir, por ejemplo, unas llaves. Unas llaves que usted dice va tarde y necesita buscar las llaves y no las encuentra. ¿A cuánto les pasa? Levanten la mano. O yo soy el único despistado. A veces estamos buscando un documento, nos piden un documento de la escuela, de los niños y de repente tenemos que llevarlo y precisamente donde pensamos que lo habíamos dejado no está. Entonces lo buscamos, lo buscamos, lo buscamos, lo buscamos y no lo encontramos. Y comienza a pasar en nosotros un proceso de frustración. Y uno dice, ¿dónde está ese documento que siempre lo veo? Probablemente algo de vestir, alguna prenda y a veces cuando pensamos que es imposible encontrarlo, lo encontramos en el sitio menos indicado. O a veces lo guardamos con tanto, no sé, ahínco, con tanto esfuerzo que ni siquiera nos acordamos dónde lo ponemos. Cuando lo encontramos nos da supremo gozo. Así es la oración. El Señor Jesús nos enseñó a orar. Y la respuesta a la pregunta de uno de sus discípulos anónimos que le dijo, Señor, enséñanos a orar, la encontramos en el modelo de Mateo capítulo 6, verdad, en adelante, del versículo 9 en adelante, lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro. La estamos memorizando por si no se la sabe. Dice así la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase de tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la oración conocida como el Padre Nuestro. Hace dos semanas que iniciamos, iniciamos con la primer frase, Padre Nuestro que estás en los cielos. La semana pasada hablamos de, santificado sea tu nombre. Y el día de hoy vamos a hablar de la frase, venga tu reino. ¿Qué significa eso de venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra? Si hay algo que anhelamos como creyentes es ese reinado de Cristo en nuestras vidas. Pero vamos a comenzar a definir qué es eso, qué es eso de venga tu reino. ¿Qué es eso? ¿Qué significa el reino? Comenzamos con lo primero. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Usted ha visto las escrituras que muchas veces dicen el reino de Cristo, el reino de Dios, el reino de los cielos? Significa literalmente lo mismo. ¿Qué significa eso? Venga tu reino. El reino de los cielos es el reinado o gobierno redentor de Dios a través de Cristo Jesús. Esa es la definición que yo le doy. El reino de los cielos es el gobierno de Jesús en mi vida, en mi corazón, de que cuando yo le abro las puertas de mi corazón, él comienza a gobernar. Ese es el reino de los cielos. Y un reino tiene ciertas características. Por ejemplo, a través de la historia han habido ciertos reinados. Lo más cercano que podemos ver en cuanto a una corona es la reina del Reino Unido, la reina Elizabeth, que con 95 años todavía sigue reinando. Y algunos están especulando, ¿no? Algunos cuando comenzó este año salieron en las revistas que se va a morir la reina Elizabeth, como si fueran Dios. Y que ¿quién va a agarrar el reinado de la reina Elizabeth? Si se lo va a dejar al hijo o el hijo se lo va a pasar al nieto. Y hay una farándula en todo esto. Desde el año 1952, esta reina está reinando en el Reino Unido. Y entonces el mundo en general se da cuenta de que ese tipo de reinado todavía se honra en ese tipo de región. Pero ¿qué significa para nosotros el reino de los cielos? Si Jesús es el Rey y Señor de nuestras vidas, ¿qué significa ese reinado para nosotros? Hay algunas características de este reino. Por ejemplo, la característica número uno es que el Evangelio son las nuevas noticias de que Jesús murió, pero resucitó de acuerdo con las Escrituras. Y es un recuento de las buenas nuevas de salvación. En este reino hay algo que se llama el Evangelio. El Evangelio es la noticia de que Jesús murió, pero también que Él, ¿qué? Resucitó. Ese es el Evangelio. A veces le dicen a uno, ¿qué es el Evangelio? La buena noticia, no. El Evangelio es que Jesús murió y resucitó de acuerdo a las Escrituras. El Evangelio quiere decir de que nosotros tenemos vida porque Jesús resucitó de los muertos. Y por eso nos reunimos a celebrar al Rey que vive por los siglos de los siglos, Jesús. Amén. Esa es la buena noticia. También, otra característica es que los discípulos somos los ciudadanos de este reino. Usted diga conmigo, yo soy discípulo y ciudadano del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Hay algunos que dicen, bueno, yo quiero tener la ciudadanía estadounidense, yo quiero tener esto, aquello. Pero creo que lo que más nos debe prestar atención a nosotros en nuestra vida es si somos ciudadanos del cielo o no, del reino de los cielos. Usted y yo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos ciudadanos del reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo, pero mi ciudadanía está en los cielos. ¿Sabe qué bonito es entender que de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, somos ciudadanos del cielo? ¿Por qué? Porque estamos siendo parte del reino de los cielos. El discipulado. ¿Qué significa el discipulado en el reino? El discipulado son las demandas de este reino, de ir y hacer discípulos. El Señor Jesús murió y resucitó de acuerdo a las Escrituras, eso significa el Evangelio. Pero también, antes de ascender, nos dio una gran comisión, que le hemos llamado la gran comisión, de ir y hacer ¿qué? Disípulos. Ese es el discipulado. Ir y hacer discípulos. Sabemos que el verdadero creyente se reproduce, se multiplica. Debemos hacer discípulos que hacen discípulos que hacen otros discípulos. Compartir de la buena noticia de la palabra de Dios. El discipulado, las demandas de este reino, ir y hacer discípulos. Y la iglesia es el avance de este reino. Usted y yo somos la iglesia. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo, cada vez que nos reunimos aquí, estamos ejemplificando que tenemos a un rey, a un señor en nuestro corazón. Y por eso es importante reunirnos. Por eso es importante congregarnos. La iglesia es la iglesia, es la congregación. Y es importante reunirnos todos aquí a glorificar el nombre del Señor, animarnos a estimularnos, dice la palabra de Dios, a las buenas obras. Y también creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero también la iglesia es el avance de este reino. Pero tenemos una misión y la misión es expandir este reinado. La misión de nosotros no es simplemente venir, congregarnos, aprender, cantar, salir todos los domingos. Venir, cantar, salir todos los domingos. Venir, cantar, salir. Qué aburrido sería. No. Si la iglesia fuera eso, ay Dios mío, yo ya hubiera renunciado a la iglesia hace rato. Porque yo he ido a los servicios desde que estoy chiquito. Yo me quedaba dormido en las bancas de la iglesia. Pero hasta que entendí que yo tenía una misión. La misión mía es que es hacer otros discípulos. Es compartir esa buena noticia. Donde quiera que esté, de las paredes de la iglesia hacia afuera. Y de que con esa buena noticia las personas sean transformadas. Y con esa buena noticia las personas sean restauradas. Y que con esa nueva noticia que tenemos de salvación para todo aquel que cree. Hay una buena noticia para toda persona que no tiene esperanza. Esa es la noticia de la palabra de Dios. La esperanza que tenemos como creyentes. Los demonios, usted dice, uy pastor. Los demonios son los enemigos de este reinado. Oh, no. Ahí ya no le gustó. Tenemos enemigos. No, cuando usted y yo vamos, usted dice, bueno, voy a comenzar a orar. En este año que vamos a estar con la oración. Le pasa de todo menos orar. Se enferma, no se levanta tiempo. Le pasa de todo. Usted dice, voy a orar, voy a leer la Biblia. Voy a leer la Biblia o la voy a escuchar. Algo pasa. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. Hay algo que no quiere que crezcamos espiritualmente. Hay algo que no quiere que nosotros podamos tener más influencia espiritual. Porque el cristiano que ora es un cristiano firme y un cristiano fuerte. El cristiano que ora es un cristiano que tiene poder en la palabra de Dios. El cristiano que ora es un cristiano empoderado. Y por eso los demonios no quiere que nosotros oremos y mucho menos que nos congreguemos y mucho menos que nos vamos a reproducir. Y mucho menos que hagamos discípulos. Ahí hay algo de enemistad entre la luz y las tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una misión. Pero también tenemos la esperanza. Y la esperanza es la venida de este reino. La venida de este reino. El reino es una realidad actual. ¿Sabías? Que el reino es una realidad actual. El rey está aquí. Jesús ha venido para orar en cada uno de nuestros corazones. Dice la palabra de Dios. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Y para que la tengan en abundancia. La palabra de Dios dice que el rey Jesús ya ha venido. Entonces hay una connotación de una realidad actual. Jesús ya vino. Vino, dice la palabra de Dios. Él habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre lleno de gracia. Y de verdad, la palabra de Dios dice eso. Que Jesús ya vino. Pero también la palabra de Dios nos habla de que ese reinado de Jesús. Ahora está en nuestro corazón. Él ha venido para darnos esa vida. Y el Espíritu Santo nos ha sido entregado como un consejero que nos aconseja. Que nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, no hay más obras por esfuerzo humano. En el reino de los cielos, el esfuerzo humano es nulo. Por más ganas que le echen, es nulo. ¿Usted sabía que a veces nos esforzamos y nos esforzamos y no es por obras? Usted dice, échele ganas. No, es una expresión que me aprendí de los mexicanos. Échele ganas, hermanito. Échele ganas, hermanito. No, échele ganas. Por más ganas que le eches a veces, no es suficiente. Porque no es por lo que hagamos, ni por lo que digamos, ni por lo que dejemos de hacer. Es porque, por la gracia redentora de Cristo. Qué precioso regalo. Es por gracia, no por lo que yo haga. No porque yo diga o porque actúe de cierta manera. Es porque Dios me amó con un amor tan incondicional. Con un amor tan inquebrantable. Con un amor inagotable. Que por su gracia somos salvos. No más obras por esfuerzo humano. Y más corazones justos por gracia divina. Por la gracia divina. Sabes, cuando entiendes la gracia de Dios, tu pensamiento y tu actuar cambian. Cuando entiendes que es por gracia de Dios, entonces tú estás agradecido con Dios todos los días. Cuando entiendes de que no es porque hayas quedado bien o hayas quedado mal. Que Dios te sigue amando así como eres, con tus defectos y grandes cualidades. Dios te sigue amando por su gracia. Dice la palabra de Dios que es por gracia en Efesios 2.8. Por gracia. Es un regalo de Dios. Es por gracia, por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice la Escritura, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la gracia. Pero el reino también es una realización futura. El reino está aquí, pero no todavía. Usted dice, pero qué es eso, Pastor, ¿cómo así? El reino está aquí, pero no todavía. El rey Jesús ya vino, pero va a venir otra vez. Eso es lo que significa. Por eso nosotros decimos que Jesús va a venir. Y si estamos preparados para la venida de Cristo. ¿Está usted preparado o preparada para la venida de Cristo? Si Jesús viniera, ¿nos vamos con Él? ¿O se queda aquí en la banca? Yo no me quiero quedar en la banca. Yo me voy para la party allá arriba en el cielo. ¿No? Porque allá se va a poner buena la cosa. ¿Se imagina el coro angelical? Yo creo que el cielo no va a ser aburrido. Para los que piensan que el cielo va a ser nada más con las alitas así. Y que usted y yo vamos a tener cuerpos glorificados. El cielo es algo hermoso. Pero la palabra de Dios dice que Él va a venir otra vez. Que Jesús va a venir y va a arrebatar a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitaremos primero. Y aquí todos los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en el aire. En las nubes. Él va a venir. Jesús nos dijo que regresaría otra vez. Yo lo estoy escuchando desde chiquito. ¿No? Que Jesús va a regresar. Y hay unos hermanos que dicen, cuidado, cuidado, abre el ojo porque Jesús viene. ¿No? Cuando llegó el año 2000 que iba a ser el nuevo milenio. Cuidado, vendan todo porque Jesús ya viene mañana. No, entró el año 2000 y no vino Jesús. Como si supiéramos, dice la Escritura, que nadie lo sabe. Solamente el Padre sabe. El día que Jesús vaya a venir. Pero tú y yo vamos a estar, ¿qué? Preparados. Tú y yo vamos a estar listos. Que cuando el Señor regrese por nosotros, nos encuentre diligentes, caminantes, confiantes y trabajantes en lo que Dios tiene para nosotros. Que el Señor nos encuentre ocupados. Es como cuando sale el amo, y por eso hay tantas parábolas del reino, que sale el amo y entonces regresa y los que encuentra ocupados o los que no encuentra ocupados. Esa es una representación, hermanos, de la iglesia, de nosotros. Hay una realización futura. Pero lo segundo es, ¿cómo se demuestra este reino? Ya definimos qué es el reino. Ahora, ¿cómo se demuestra ese reino? En Mateo, capítulo 6, versículo 10b, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en dónde? En la tierra. El reino de los cielos se demuestra al hacer la voluntad de Dios. Usted dice, ¿cómo demuestro que soy parte del reino de los cielos? Bueno, usted y yo demostramos que somos parte del reino de los cielos al hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios se disierne a través de la oración? Usted dice, bueno, pastor, ¿pero cómo disierno la voluntad de Dios? Esta es una de las preguntas que más me han hecho a mí como pastor. ¿Cómo disierno la voluntad de Dios? Es más, ¿cómo entiendo la voluntad de Dios? Déjeme darle tres claves. La primera es la oración. Primero, si usted y yo no estamos en comunión con Dios, no vamos a entender su voluntad. Si usted y yo no oramos más que la oración de la comida de la mañana, de la tarde y de la noche, si es que come tres veces al día, si come dos, nada más va a orar dos veces y menos de un minuto. Señor, gracias te doy por los que hay aquí. Amén. ¿No? Esa oración es tan simple, ¿no? Pero nuestra vida debe ser una vida de oración. Debemos orar. Orar es tener comunicación con Dios. No es simplemente hablar con Dios, es tener comunicación con Dios todo el tiempo. De estar en una actitud de comunicación con Dios. La voluntad de Dios se disierne a través de la oración. También a través de la palabra de Dios. Cada año, siempre me pongo el propósito de leer la Biblia. Este año dije, no la voy a leer, la voy a escuchar. La quiero escuchar. Entonces, en las mañanas, de repente, pongo la grabación. No está así tan, o sea, tengo que tomarme el café primero, porque la grabación no es así como tan linda. Pero quiero escuchar la palabra de Dios. Porque es importante nutrir nuestra mente con la palabra de Dios. Ahora, hay tantas maneras de escuchar, de leer la palabra de Dios en nuestros días. Es importante estar en la palabra de Dios, porque cuando viene la dificultad, la prueba, cuando viene la duda, si tu mente está llena de la palabra de Dios, de eso va a salir. Pero cuando tu mente está llena de todo lo demás, que usualmente todo lo demás es el temor, el miedo, la confusión, lo que pasó antes, lo que me va a pasar después, siempre hay preocupación en la mente. Entonces, cuando llega en el día, ese ataque a nosotros, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, ¿qué va a resultar de nosotros? Lo que hay en la mente. Por eso es importante el orar la palabra de Dios. Ahora, que no sea algo rutinario, que no sea algo, tengo que leer la palabra de Dios, tengo que leer la palabra de Dios. No, que sea algo que sale del corazón. Disfruta. Si es un versículo, si son un capítulo nada más, si son tres versículos, pero saquémosle el jugo a la palabra de Dios. Enamorémonos de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que hay delicias a su diestra para siempre. Dice que son como manjar en nuestra boca la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, cuando estás solo, la palabra de Dios te dice, nunca estás solo. Cuando sientes temor, la palabra de Dios te dice, yo estoy contigo. Cuando sientes inseguridad, dice, yo soy quien te sostiene con tu mano de eres. Hay muchas cosas de la palabra de Dios, pero si no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, va a haber todo lo demás, menos la palabra del Señor. Y lo tercero es la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo disiernos la voluntad de Dios? Sabemos que el Espíritu Santo está en dónde? En nuestro corazón. Y dice que el Espíritu Santo tiene tres características. Una, que es una persona, una persona que vive en nuestro corazón. Cuando recibimos a Cristo, dice que el Espíritu Santo viene a gobernar en nuestro corazón. Si es una persona, entonces quiere hablar con nosotros. Porque la diferencia entre una persona y un animal no pensante es que puede hablar. ¿Sí o no? Por más de que usted y yo digamos que los animales hablan, se comunican, pero no hablan. El perrito de la casa, James, no me dice, buenos días, Rolando. No, nada más, wow, wow, wow. No, se comunica. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Y por ende, ¿podemos qué? Comunicarnos con el Espíritu Santo. Podemos tener un diálogo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Todos los días el Espíritu habita en nuestro corazón. Yo me levanto en el día, tú te levantas mañana y puedes tener una conversación con el Espíritu. El Espíritu es una persona. Segundo, dice que el Espíritu es como un termómetro. ¿Verdad? Que nos ayuda a entender el clima. Nos ayuda a entender qué está bien, qué está mal. Si estamos fríos o estamos calientes espiritualmente. La palabra de Dios nos ayuda a entender eso. Pero el Espíritu Santo nos ayuda todos los días y nos da convicción. Cuando decimos algo malo, el Espíritu Santo de una vez nos da convicción. ¿A cuánto les ha pasado? Cuando usted y yo no decimos algo bien, el Espíritu Santo viene y nos da convicción en el corazón. Y tú dices, ¿quién me está hablando? ¿Me estoy volviendo loco? No. Es el Espíritu Santo que te dice, confiesa tu pecado. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo también es como un termómetro de nuestras vidas. Pero también el Espíritu Santo es el paracleto. Es decir, es nuestro consejero. Es quien está con nosotros todos los días. Y por eso la palabra de Dios nos dice que debemos invitar todos los días a ese Espíritu Santo. Para que nos dirija la dirección del Espíritu Santo. Es decir, en la mañana decir, Espíritu Santo guíame el día de hoy. Espíritu Santo de Dios lléname el día de hoy. Espíritu Santo de Dios ayúdame a hablar lo que tú quieres que yo hable. Espíritu Santo de Dios dame poder el día de hoy. Espíritu Santo de Dios ayúdame a ser asertivo. Ayúdame en el trabajo. Espíritu Santo yo sé que estás aquí en mi corazón. Y yo hablo porque yo sé que me estás conviciendo. Estás dando convicción a mi corazón. Yo sé que me estás convenciendo. Yo sé que estás hablando a mi vida. Pero a veces no escuchamos el Espíritu Santo. Escuchamos todo lo demás. Y el Espíritu Santo nos quiere hablar. Es como alguien en la familia que habla mucho. Y usted le dice, ya no hables más. Deja hablar al otro. En la familia siempre hay alguien así, ¿no? ¿Sí o no? O no, su familia no tiene ninguno así. Ok. El Espíritu Santo quiere que, ¿qué? Que lo dejemos hablar. ¿Por qué no nos callamos y dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos hable? Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. A veces ni escuchamos la voz. El salmista lo dijo muy bien en el Salmo 48. Dice, el hacer tu voluntad, léalo conmigo. Dice así la palabra del Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Lo leemos otra vez juntos. Está ahí en la pantalla. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es la ley de Dios? La palabra de Dios. En otras palabras, valga la redundancia, si no tenemos la palabra de Dios en el corazón, no podemos hacer la voluntad de Dios. Porque vamos a hacer nuestra voluntad. Si está lleno de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que yo pienso, el yo, yo, yotas. Es verdad que tenemos nuestra vida, el ego, hacia arriba y no dejamos que Dios nos hable. Entonces, Dios dice que la voluntad de Dios se disierne a través de la oración, la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Las preguntas son, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo está tu tiempo en la palabra de Dios? ¿Qué tiempo estás separando para estar en la presencia de Dios? ¿Estás escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿La estamos escuchando? Quizás no estás en la voluntad de Dios porque no la estás buscando. Si tú quieres conocer a alguien, tienes que hablar con ese alguien. Si tú quieres conocer de Dios, habla con Dios. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios. Si tú quieres conocer más de la voluntad de Dios, búscale a través de su palabra. Su palabra es buena. Lucas 22, 42, dice, El mismo Señor Jesús, él siempre buscaba la voluntad de Dios. Él sabía que tenía una misión aquí en la tierra, de dar su vida por cada uno de nosotros. Pero el Señor Jesús, antes de dar su vida, también fue completamente hombre, completamente Dios. Y en el versículo 42 del capítulo 22 de Lucas, vemos esto. Hablando con su padre, dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús mismo, 100% Dios, 100% hombre, está orando a su padre y le está diciendo, Si es posible, que se quite esta copa amarga, iba a pasar por la cruz, iba a derramar su sangre por cada uno de nuestros pecados, iba a morir como morían los criminales. Y entonces dice ahí, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, humanamente. Pero después dice, sin embargo, en otra traducción dice, Pero, no obstante, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Podemos orar de esa manera? ¿Qué es el reino de Dios? Que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Es lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Podemos buscar la voluntad de Dios de esa manera? Creo que todos podemos progresar y orar diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Lo tercero es, ¿cómo se ve el reino de los cielos? En Mateo capítulo 13 hay unas parábolas del reino. Y hay una parábola que es muy famosa y es la siguiente. Dice así la palabra de Dios, Mateo 13, del 31 al 33. Dice, la siguiente es otra ilustración que Jesús usó. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en una planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración, es decir, la siguiente parábola. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. ¿Cómo se ve el reino de los cielos? Bueno, esta ilustración no lo hace ver. Dice, por fuera el reino crece de una insignificante comienzo, una semilla, hacia un final extravagante. El reino de los cielos comienza en el ministerio de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Jesús viene, el reino de los cielos llega, se acerca y comienza como algo humilde. Jesús nació en un pesebre rodeado de animales. Nació en Belén. No nació en un palacio. Algo parecido a lo no significante, lo que no tenía valor en ese tiempo. Jesús comenzó su reinado en la tierra de esa manera. Un rey humilde, manso, humilde de corazón. Un comienzo final hasta un final extravagante. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto una semilla? Una semilla. ¿Han plantado algo en su vida? Yo he plantado algunas cositas. No se me da mucho lo de la agricultura, pero, verdad, hemos plantado algo. ¿Cuántos han plantado una semillita? Así sea algo, ¿no? Un frijolito, ¿no? O algo, lo que le dan a uno de ciencias en la escuela de chiquito. Yo no fui tan bueno para la ciencia, hasta el frijolito se me murió. Pero los que son buenos, los que le hablan a las plantas y todo eso. ¿Cómo es que de una semilla sale un árbol, no? Y si ha visto la semilla de mostaza, le quería mostrar una, pero no la conseguí. La iba a pedir por el Amazon, pero lo pedí tarde. Es decir, no lo pedí. Pero si usted googlea una semilla de mostaza, está chiquita, ¿verdad? Y cómo de una semilla tan pequeña puede crecer un árbol frondoso, fructífero. Esa es la palabra de Dios. El reino de los cielos comienza en nuestra vida de una manera tan pequeña, tan simple. Comienza en el momento donde tú le entregas tu corazón a Jesús. Y le dices, Jesús, ven a mi corazón como Señor y Salvador. No entiendes qué va a pasar en tu vida. No entiendes aún totalmente qué fue lo que te dijeron. Lo que sabes es que algo va a pasar en tu vida. Naces espiritualmente. Y desde ese momento tu vida comienza a tornar un rumbo diferente. Desde ese momento el Espíritu Santo llega a tu corazón. Y antes hablabas de una manera, ahora hablas de otra manera. Antes actuabas de una manera, ahora tiendes o tratas de actuar de otra manera. Porque tienes el Espíritu Santo y vas creciendo espiritualmente. El reino de los cielos ha llegado a nuestro corazón para transformar el todo de nosotros. No solamente un área. Por fuera el reino crece de un insignificante comienzo hasta un final extravagante. El Señor viene, muere por nosotros en la cruz, pero el Señor va a venir a reinar otra vez. Y va a venir a juzgar. Y ahí ya no les gusta a algunos. Me gusta mucho el Salvador, pero eso del Señor no me gusta, Pastor. Me gusta todo el campeón. Me gusta todo lo que hay en ti. Me gusta todo lo que puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero que de que el Señor venga a reinar en mi corazón. De que yo le entregue todos mis problemas. De que le entregue todas mis cargas. Y el control de mi vida. Wait a minute. I didn't sign up for that. Eso no lo quiero hacer. ¿Sí o no? Ahí es donde es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Hay muchas personas que dicen, yo soy cristiano, pero cuando el Señor le pide algo en su corazón. No, no. Esa partecita de mi corazón no se la doy a nadie ni a Dios. Entonces nunca vas a poder experimentar la plenitud de vida. La voluntad de Dios. Dios quiere que le entreguemos todo nuestro corazón. Toda nuestra vida. Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. El Señor no quiere una fracción de nosotros. El Señor quiere el todo de nosotros. Él quiere nuestro corazón. Por dentro el reino penetra a cada faceta de nuestras vidas. Y a cada esquina de este mundo. El reino de los cielos debe afectar y reinar cada área de nuestra vida. Hasta lo más recóndito. Hasta lo que no queremos entregarle al Señor. El Señor lo quiere cambiar. Lo que no hemos podido cambiar, Dios lo quiere cambiar. Lo que no hemos podido transformar, Dios lo quiere transformar. Dios quiere transformar nuestras vidas. Él no quiere que seamos lo mismo. Qué aburrido sería la vida cristiana, hermanos. El objetivo es que vayamos creciendo más a la estatura de la plenitud de Cristo. De que este año 2022 sea diferente al año 2021 y 2020. Que este año podamos crecer más. Que este año podamos experimentar la plenitud de vida que Dios tiene preparada para nosotros. Que podamos escuchar más la voz de Dios. Que podamos depender más de Dios. Que podamos ver más milagros en nuestra vida. Que podamos creerle más a Dios. Que podamos dejarle el control de nuestra vida al Señor. Y disfrutar de la plenitud que Él tiene preparada para nosotros. Pero lo más difícil. Es dejarle el control a Dios. ¿Cuántos hombres les gusta manejar así sean 18 horas? Y no darle el volante a su esposa. No levante la mano. ¿Por qué? Porque es cuestión de control, ¿no? ¿Qué hago yo si no manejo yo? Yo soy uno de ellos, ¿no? Porque no me puedo dormir. Entonces digo, no, pues yo tengo que manejar. Pero a veces el control es, yo quiero tener el control del carro. Y así somos con el Espíritu Santo. No, 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 Espíritu. Tú me estás diciendo, pero yo tengo el control. Y el Espíritu te está diciendo desde hace rato, cambia esto, haz esto. No, no, no. Yo tengo el control. Todo va a estar bien. Tú quieres seguir en el control. Tú quieres seguir en la silla. Y el Señor te está diciendo, yo quiero tomar el control. Pero el Señor no te va a quitar el control. El Señor usa eventos para que le reconozcas, para que caigas de rodillas, mires hacia el cielo y entonces digas, Señor, ya, ahora sí. Sí, no puedo. Sí, no puedo. Vamos adelante, Señor. Siempre es lo mismo. No. Somos testarudos, tercos. Terquísimos. ¿Cuántos tercos hay aquí? Dígan amén. Y los que no son tercos porque no lo reconocieron. Somos tercos todos. Aprendemos a los golpes. Aprendemos de las experiencias, de las vicisitudes, de los problemas. Y el Señor nos quiere evitar el dolor, pero como somos tan tercos, caemos, miramos hacia arriba. Ahora sí, Señor, estoy preparado para hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Y el problemón atrás. ¿Qué tal si lo hacemos antes? ¿Qué tal si disfrutamos de la vida en plenitud que Dios tiene preparada para nosotros? ¿Qué tal si le pedimos al Señor dirección para hablar lo que tenemos que hablar en el día? ¿Qué tal si antes de subirnos al carro le decimos, buenos días, Espíritu Santo? Como había un libro, ¿no? Pero, buenos días, Dios, ¿no? Antes de ir a la escuela, hacer lo que sea, Señor, ayúdame, capacítame. Yo me he dado cuenta que cuando estoy más irritable es cuando no he orado en la mañana. Cuando usted ve al pastor así como medio enojado, va a estar raro, pero pregúntele a mi esposa. Hay días que uno tiene irritación, ¿no? ¿Cuántos se han irritado alguna vez? Todos, ¿no? Uf, algunos mantienen irritados, hay que orar por ellos. Eso debe ser la excepción, no la regla. Pero, bueno, ¿qué tal si nosotros comenzamos el día en un diálogo con Dios? Alguien me lo enseñó de esta manera. ¿Qué tal si invitas a Dios en tu conversación? Me gustó eso. Es decir, ¿qué tal si yo invito a Dios todos los días a mi vida? Ahora, sí, pastor, yo lo invité hace muchos años, yo hice la oración de fe. Eso sí lo entiendo. El punto no es ese, el punto es el control que Dios quiere en tu vida. Señor, ¿puedes controlar mi vida hoy? Porque ayer estuve desfasado. Porque ayer no hablé bien. Porque ayer pensé mal. Porque ayer no hice las cosas bien. Señor, pero yo, tus misericordias son nuevas cada mañana. Tú estás conmigo. Ayúdame hoy. Señor, me rindo a ti. ¿Qué tal si lo hacemos esta semana? Y me mandan un texto y me dicen, pastor, lo probé. A ver cómo le va, le va a ir muy bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en la voluntad de Dios, disfrutamos de esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Que nos lleva así a la madurez. Acuérdese que la palabra perfección es madurez en la Biblia. Entonces, por dentro el reino penetra en cada faceta de nuestras vidas y en cada esquina de este mundo. El reino de los cielos se ha acercado. No para mí, sino para quienes. Para todos. Por eso nos preocupa Dallas, nos preocupa el Metroplex, nos preocupa Texas, el sur de Texas. Vamos a abrir los viajes misioneros. Hay uno en abril para el sur de Texas. Hay otro también en Spring Break. Hay otro para Kenia. Nos importa el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo debe ser alcanzado con la buena noticia. El Evangelio es poder de Dios. Cuarto. ¿Cuál es el valor del reino de los cielos? El valor del reino de los cielos. Fíjese. Usted sabe que me gustan las ilustraciones. El valor es como una joya y el Señor Jesús usó una ilustración que la vamos a leer acerca de las perlas. Y anoche le dije a mi esposa, ¿tienes por ahí algo de perlas? Y me dice, sí, unas perlas que me regaló mi mamá. Así que no las puedo casi ni dañar porque si no me meto en malas con la suegra. Pero fíjese, las perlas son bonitas, ¿no? Pero ¿sabe cómo se encuentran las perlas? No se encuentran fácil. El proceso no es fácil. Pero cuando esas perlas se ponen en una dama, se ven bonitas. Dice que el reino de los cielos lo debemos buscar de esa manera. El versículo 44 nos dice lo siguiente. Dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Bueno, me fascinan las parábolas porque yo aprendo con ilustraciones. Creo que todo ser humano. ¿Se imagina que usted en su lugar donde trabaje encuentre un tesoro, no le diga a nadie y ahorre todo porque se encontró el tesoro, lo vuelve a esconder para que el tesoro sea suyo? Y usted dice, eso nada más pasa en las caricaturas, ¿no? Pero nos está dando la ilustración que el reino de los cielos es así. El reino de los cielos es como un tesoro, tiene un valor. Nuestra vida tiene valor en Cristo Jesús. Cuando lo encontramos hay un valor exorbitante, son como las perlas. Y dice también que un comerciante encontró esas perlas de gran valor y vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para comprarlas. El reino de los cielos es de esa manera. Siempre me ha llamado la atención los misioneros que entienden esto de es algo, el reino de los cielos, es algo por lo cual vale la pena perderlo todo. Hay misioneros que se exponen todos los días a compartir el evangelio con su vida, porque ellos han entendido que vale la pena perderlo todo por el evangelio. El apóstol Pablo lo dijo muy bien cuando dijo, estimo mi vida como basura, por cual del conocimiento que lo he tenido a través de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dijo, por ejemplo, estos misioneros entendieron la expresión de venida en pos de mí. La palabra de Dios dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay un misionero, Jim Elliot, muy famoso, quien fue a Ecuador. Hay una película, Diana de Spear, que habla de esto. Ellos fueron a compartir el evangelio allí a una tribu, los guaraní, que están en el Ecuador. Y cuando hicieron uno de los primeros acercamientos, uno de estos caníbales, literalmente, lo mató. Pero antes de todo eso, hay una frase que él escribió, que él compartió, que se ha hecho famosa, y es una de las frases más favoritas de misioneros que han dado su vida por Cristo. Dice lo siguiente, dice, no es tonto quien da lo que no puede guardar, para obtener lo que no puede perder. Se lo vuelvo a leer. No es tonto quien da lo que no puede guardar, para obtener lo que no puede perder. Nuestra vida se la damos a Cristo. El apóstol Pablo lo dijo, considero todo como gran pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús. Es algo por lo cual vale la pena renunciar a todo, comenzando por nuestro ego. A veces ni queremos renunciar a nuestro ego. Y el Señor quiere que venzamos ese ego, que lo depositemos delante de Él. El Señor quiere que vengamos de todo nuestro corazón. Es un tesoro que debe ser compartido. Es como si yo dejara estas perlas y le diera a cada uno una perla. Primero mi esposa me mata, en sentido figurativo, y mi suegra se pone enojada conmigo. No creo, le caigo bien todavía. ¿Se imagina un tesoro? ¿Que lo podemos compartir? El tesoro es algo de mucho valor. Es como un billete, ¿no? El billete qué valor tiene, dependiendo lo que esté escrito en el billete. Si es un billete de uno, es un dólar. Y el mismo billete, el mismo papel, si tiene un Benjamín ahí, de cien, gloria a Dios, tiene más valor. Nuestra vida es así. No importa por cuántas manos pase el billete, sigue teniendo el valor. Para el creyente el valor lo tenemos a través de Cristo Jesús. No es tonto quien da lo que no puede guardar para obtener lo que no puede perder. Wow. Es algo por lo cual vale la pena renunciar a todo, comenzando por nuestro ego. Y yo quiero que veas la aplicación de esta tarde. Lo primero es, sometámonos al reino de los cielos. Sometámonos al reino de los cielos. Mateo 6.33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿o serán qué? Añadidas. Buscad primeramente, ¿qué? Ahora ya sabemos que es el reino de Dios. Es el gobierno de Jesús en mi vida. Es Jesús gobernando en mi corazón. Ese es el reino de los cielos. Y yo soy un discípulo, mensajero de ese reino. Entonces dice, Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Probémoslo de esa manera. Segundo, busquemos intencionalmente la voluntad de Dios. Mateo 12.50 dice, Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vinieron a decirle a Jesús, allá están tus familiares. Y esa es una de las respuestas de Jesús como raras, ¿no? Que Jesús responde diciendo, No, 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 no. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y todos se quedaron como, ¡Wow! Y yo creo que en nuestros días, si hubiéramos visto a Jesús responder así, hubiéramos hecho un Twitter. Muy malo, ¡qué feo! Jesús no reconoce a sus propios familiares, pero Él está hablando del reino de los cielos. Él está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Dice que todo aquel que hace la voluntad de Dios, es partícipe de la familia de Dios, y es como un hermano, hermana o madre, que son de una misma familia. Ese es el reino de los cielos. Vamos a buscar intencionalmente la voluntad de Dios. ¿Cómo buscamos la voluntad de Dios? Orando, leyendo la Biblia, y escuchando la voz del Espíritu Santo. Amén. Tercero, compartamos el mensaje del reino. Juan capítulo 6, versículo 40, dice, Pues la voluntad de mi Padre, es que todos los que vean a su Hijo, y crean en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Juan 6, 40, dice, Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, es que, es mi hermano, pero también dice aquí, el que hace la voluntad de mi Padre, es aquel que cree en el Hijo, y tiene vida eterna, y Él nos va a resucitar. Un día, tú y yo, aunque muramos, vamos a ser resucitados, juntamente con el Señor, en las nubes. Nuestra oración debe ser, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo, también en la tierra. Señor, gobierna en mi corazón. Nuestra oración debe ser, Amado Señor, tu reino, nada más, nada menos, nada de más, que tu reino, en mi vida. Es una oración, muy simple, que me aprendí un día. Es esa oración, Señor, tu reino, nada más, nada menos, nada de más, que tu reino, en mi vida. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, en esta tarde? ¿Puede ser esa tu oración, el día de hoy? Señor, venga a tu reino, venga a tu reino, mi vida. Señor, te entrego todas las áreas, de mi corazón. Son tiempos difíciles, pero estamos, buscando de la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué tal si buscamos de Dios hoy? Dice, buscarle, mientras pueda ser hallado, tocar la puerta, y se abrirá. Dios quiere ministrar a nuestro corazón. Y mientras entonamos un cántico de adoración, yo voy a invitar para que, si tú quieres pasar al altar, puedes pasar, puedes decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te entrego mis cargas, te entrego todo lo que soy, quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer la voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios como iglesia. Amén. Queremos ver la gloria de Dios en nuestra iglesia. Por eso estamos invitando para orar más y orar más, vamos a estar orando más, porque vamos a ver la gloria de Dios. Siguen habiendo personas enfermas, pero hay otras personas que ya salieron de la enfermedad y están aquí hoy. Así va a ser esta pandemia, pero mientras pasamos todo eso, lo que podemos hacer es pegarnos fuerte de la mano de Dios. No nos vamos a apartar, no nos vamos a separar, vamos a arraigarnos en la palabra de Dios, vamos a buscar más su voluntad, vamos a compartir más de Él, vamos a invitar más personas para que vengan a escuchar de la grandeza del Señor, vamos a venir delante de Él. Ven al Señor, el altar está abierto, mientras cantamos esto, guíanos a tu voluntad, dile al Señor, cántale con todo tu corazón, vamos a cantarle fuerte, eres nuestro Dios, dile Señor, tú y yo somos, una vez más, dile al Señor, tú y yo soy Señor y ven al altar, dile al Señor, aquí estoy delante de ti, dile al Señor con todo tu corazón, guíanos a tu voluntad, Señor, tú eres el Rey, eres nuestro Señor, ven al Señor, ven al Señor en oración, díselo al Señor una vez más, una vez más, guíanos Señor a tu voluntad, guíanos a tu voluntad, tú eres el Rey, tú eres nuestro Dios, tú y yo somos Señor, tú y yo somos, una vez más, dile al Señor, cumple tus propósitos Señor, guíanos a tu voluntad, queremos hacer tu voluntad, tú eres el Rey, eres nuestro Dios, tú y yo somos Señor, 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 oh Señor aquí estamos delante de ti, reconocemos nuestra necesidad de ti, oh Señor reconocemos que no podemos hacer nada sin ti, nada podemos hacer, Señor venimos delante de tu presencia, reconociendo que hay allí esperanza, que hay plenitud, que hay vida, Señor reconocemos que nuestras cargas nos abruman, nuestras preocupaciones son tantas que nos minan, Señor que nos cargan, que a veces no nos dejan continuar en la voluntad que tú tienes para nosotros, el día de hoy Señor entregamos nuestras cargas delante de ti, entregamos nuestros pesares, nuestros dolores, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestra vida misma, delante del trono de la gracia, Señor tú conoces cada necesidad, tú conoces cada corazón que está aquí Señor, tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor reina, gobierna, que se haga tu voluntad en el cielo como también en la tierra, es decir en nuestro corazón, Señor te entregamos nuestro corazón, te entregamos el todo de nuestros pensamientos, te entregamos el todo de nuestros sentimientos, de nuestro accionar, de nuestro vivir, te entregamos el todo de nosotros en esta oportunidad, y te pedimos que tu Espíritu Santo que está aquí, en nuestro corazón nos hable cada día, nos capacite cada día, nos empodere cada día, nos renueve cada día, nos dé las fuerzas que necesitamos, oh Dios yo te pido por cada persona que está aquí, te pido por los que están al frente, los que están en sus lugares, los que están en línea, Señor pido por todos los que nos escuchan, o nos escucharán por diferido en la radio, Señor te pido que tú seas bendiciendo a cada persona, y que desde el día de hoy Señor, el reino de los cielos, el gobierno de Cristo en el corazón, marque la diferencia, un antes y después del reinado de Cristo, Señor gobierna nuestro corazón, gobierna Señor en nuestra vida, gobierna en todo nuestro ser Señor, no queremos tomar nuestra vida por nosotros mismos, queremos que tú tomes nuestras vidas, que tú gobiernes en nuestra vida, que tú Señor llene nuestro corazón, que cumplas tu voluntad, en nuestra vida personal, aquellos Señor que viven solos, aquellos Señor que están en el estudio, aquellos Señor que están separados de su familia, aquellos que están con su familia, aquellos Señor que están aquí temporalmente, aquellos que tienen la familia aquí o en la distancia, aquellos que son parte de nuestra iglesia presencial o en línea, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, nosotros confesamos una palabra de salud, de verdad, de plenitud y de vida, y de vida en abundancia, te pido Señor que tu Espíritu nos ministre, y que al salir de aquí nos salgamos con un sermón más, con un servicio más, que salgamos empoderados, con el poder del Espíritu Santo de Dios, a enfrentar la prueba y la dificultad, pero tomados de tus manos Señor, tomados Señor de aquel que murió por nosotros en la cruz, y que venció, tomados de la roca incomovible, que es Cristo Jesús, y te damos gracias, dele gracias al Señor, Señor te damos gracias por lo que estás haciendo, pero te damos gracias por lo que harás esta semana, porque nos sorprendrá Señor de muchas cosas, oh Dios de lo que va a pasar en nuestras vidas, Señor nos vas a sorprender, de cosas maravillosas que harás en nuestra vida, te damos gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, y por tu bendad Señor, porque todas las cosas que pasan en nuestra vida, suceden con un propósito, para traerte gloria y honra a ti, lo pedimos Señor en acción de gracias, y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, dile Señor cumple tus propósitos en mí, guíame a tu voluntad Señor.